Pero vamos a seguir, amigos, porque Fijó ha dado cinco días a Sánchez para retirar la ley que beneficia a los etarras. Vamos a ver de nuevo a Fijó. La dignidad de los migrantes. Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Fijó tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite. En fin, señoría. Pues ahí lo tenemos. Cinco días le da para retirar esta ley. Buenas noches, don Asís Timberman. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues escandalizado. No sé muy bien cómo definir mi estado. Bueno, la verdad que es que es escándalo sobre escándalo sobre escándalo es el gobierno de la pocilga. Ningún gobierno ha llegado a estos límites de inmundicia moral y ética. Pero esto ya es el colmo. Primero dieron una amnistía a los golpistas y ahora quieren sacar a los terroristas de la cárcel para permanecer en el gobierno. O sea, ¿se puede ser más, digamos, cruel y perverso? Esto recuerda aquella novela del asesinato considerado como una de las bellas artes de Thomas de Quincy que decía que estaba en contra del asesinato. Porque si se empezaba asesinando, luego se seguía robando, no respetando la propiedad, hablando mal y faltando a misa los domingos. Pues un poco es lo que usted está contando. Es decir, es que estamos hablando de un gobierno que ya nace de un acto criminal porque lo que hace es comprar el voto de los peores criminales, que son los batasunos, los etarras, que son los golpistas que han atentado contra la nación española, que es lo peor que se puede hacer, comprar el voto con amnistía, con impunidad, con redacción por parte de los criminales del código penal. Entonces, claro, ahora descubrimos como Bruce Willis al final de la jungla de cristal, descubrimos que lo que era fundamentalmente lo que es esta gente es una banda de ladrones, una banda de saqueadores. Todo esto no es solo por el poder, por la maldad, por el odio a España, por todo esto, sino que hay mucho saqueo, muchas ganas de enriquecerse. Y bueno, descubrimos que desde el principio, desde Coldo, desde todo el grupo que agupa a Sánchez al poder, todo es una banda que ha consistido en saquear. Señor Timmermans, lógicamente estamos hablando de cosas cada día que no se pueden ya ni nombrar, porque tendríamos que utilizar otro vocabulario, podríamos llamar de traidores, de miserables, pero yo creo que el vocabulario tendría que ya ir al desabruptor directamente, ¿no? En todo este proceso, en todo este proceso, lógicamente ya vemos una huida hacia adelante, vemos un gobierno que no se sostiene ni queriendo y de la única forma que se sostiene es haciendo estas canalladas y es pactando con la basura política de Europa. ¿Usted hasta qué punto cree que Sánchez puede durar? Lo que está claro es una cosa, que Sánchez, después de las informaciones que ha sido hoy, tiene que aguantar todo lo que sea porque lo que está claro, que si sale del gobierno este señor va para adelante, pero ¿hasta qué punto puede estar aguantando estos tres años? Sí, yo no sé, me disculpa porque no sé si la noticia que estaba poniendo antes era la de la infame, la infame modificación legislativa que va a soldar a los asesinos o lo que yo estaba comentando. Entonces pido disculpas por anticipado, pero la pregunta que me hace... Sí, 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 pero que disculpe porque no he escuchado el vídeo que ha puesto previamente, porque no se escuchaba desde aquí, pero la pregunta que me hace... Te daba, fijó cinco días para retirar la ley. Sí, 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 bueno, no la va a retirar, pero no la va a retirar porque podemos hablar lo que sea sobre el error o la falta de diligencia del Partido Popular y de Vox a la hora de dejarse engañar por este individuo. Pero no va a cambiar la ley porque Sánchez expresa intencionalmente, ha pactado con criminales, ha pactado... A ver, no le puedo llamar yo criminal a Merchia de Furúa, no porque no lo piense, sino porque mi abogado me lo reprocharía, ¿no? Pero está pactando la libertad anticipada de los más salvajes asesinos. Está haciendo bueno eso que se decía de que te vote Chapote. Pues ahora no, 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 no solo le puede votar a Chapote a Sánchez, sino que Sánchez está casi literalmente votando a Chapote. Y yo creo, me pregunta usted si puede durar mucho. En condiciones normales sería imposible y usted lo sabe, es decir, ninguno de los gobiernos de Felipe González, y fíjese usted que estaba rodeado de personas que cayeron por corrupción, pero en ningún caso, bueno, con matices en los que no voy a entrar, pero se entendía que Felipe González no estaba beneficiándose personalmente de nada, no estaba moviendo hilos para que otros se enriquecieran. Sin embargo, en este caso estamos hablando de los más directos colaboradores de Sánchez. Estamos hablando de que Sánchez no es un tercero el que está soltando a Chapote, el que está pactando con los peores asesinos. Es Sánchez el que está haciendo todo esto. Es Sánchez el que ha nombrado a su mano derecha a Ábalos, el que le ha protegido, y el que dice en su propio infame libro, ese manual de resistencia, pone por las nubes a Coldo, porque es una de las personas que le han acompañado, uno de sus matones de confianza. He dicho matones, me disculpa usted, quería decir, hombre. Es Sánchez. Entonces, ¿qué ocurre? Que en condiciones normales él caería, tendría que caer, aunque solo fuera por la falta de presupuesto, por mil razones, pero Sánchez ya hemos visto que es capaz de todo. Ahora mismo el cálculo de Sánchez es solo cómo conseguir que los servicios de seguridad consigan amedrentar a jueces, a periodistas, a los pocos mecanismos del Estado de Derecho que aún no controla, para conjurar lo que debería ser una imputación y un procesamiento del jefe de la banda. Y el jefe de la banda es Pedro Sánchez. Pues ahí tenemos las palabras de Asís Tiberman. Don Asís, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo a Rojo. Es un placer. Y un fuerte abrazo. ¿Y qué nos encontraremos la próxima semana? Ojalá, ojalá que tenga usted razón. El análisis racional es que Sánchez no duraría dos días, pero usted sabe que esto es irracional y que Sánchez puede durar muchísimo, pero a costa de la democracia, como decía el economista. Pues un fuerte saludo, don Asís. Un fuerte abrazo a todos y mi cariño a varios de los miembros de la mesa. Muchas gracias.